¡Seguimos con más canciones! ¡Y aquí están! ¡Tantas chiquiñas! ¡Lindas chiquiñas! ¡Tantas chiquiñas! ¡Y aquí están! ¡Muerza ya! ¡Para todas las chiquiñas del Grupo Marcel! ¡Tantas chiquiñas que yo he tenido, algunos nombres me han de cortar! ¡Tantas chiquiñas que yo he tenido, algunos nombres me han de cortar! ¡Feliz Andrés, Sofía, María, Liliana, Orita, Rosa y Esther! ¡Tantas chiquiñas que ni me acuerdo de tracción viva cuántas vendrá! ¡Las y malas palmas! 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 ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Muevanse con Marsella! ¡Muevanse con Marsella! ¡Las y malas palmas! ¡Muevanse con Marsella! ¡Las y malas palmas! Voy a recordar Elizabeth, Sofía María, Lidia Dorida, Rosa y Esther, tantas chiquiñas Y ni me acuerdo, entre si no viva, cuantas vendrá Para todas las chiquiñas del grupo Marsella Sosa María, Berta, Isabel Chela, Chela Tantas chiquiñas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquiñas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Amanda, Yolanda, Berta, Marcela, Lidia Dorida, Rosa y Chanejo Tantas chiquiñas que ni me acuerdo, entre si no viva, cuantas vendrá ¡Las y malas palmas! ¡Las y malas palmas! ¡Las y malas! ¡Las y malas! ¡Las y malas! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Muevanse con Marsella! ¡Las y malas! 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 ¡Las y ¿Dónde está tu celosa? Ni levantar la mano le deja a pobre Ramiro. Pobre de don Ramiro. La celosa número uno. Aquí, aquí, aquí. Doña Betty, doña Betty. La número dos aquí. La novia, la novia. ¿No los tres? La tóxica le dicen en Calamarca. Aquí están las futuras celosas. Tóxicas iniciantes, iniciantes. A morir, dice. Calula, no te metes con ellas, por favor, Calula. Queremos seguir trabajando contigo, Calula, por favor. Y aquí está. Celosa, celosa, celosa. Muevanse, muevanse, muevanse con Marsella. Celosa, celosa, celosa. Para todas las celosas en Bolivia. Para todas las celosas en Chile. No me dejas hablar con nadie. Con nadie, tú siempre, tú y celosa. Las chicas son mis amantes. Amigas, amigas. Amigas y nada más. Tentamos celosa. Celosa, 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 celosa eres tú. Más fuerte, más fuerte. Celosa, celosa, celosa eres tú. Las chicas son mis amantes. Las chicas son mis amantes. Así va, así va, así va. Muevanse, 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 muevanse con Marsella. Celosa, celosa, celosa. Y las chicas son mis amantes. Pero, don Zamiro. Y las celosas en el escenario. Las celosas en el escenario. Tú estás con tus celos. Doña Chela. Algún día me cansaré. Doña Mabel. Tú sabes que no sé. Tóxica, tóxica. Son muy malos. Nos hacen pelear. ¿Y andamos celosa? Celosa, 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 celosa eres tú. Más fuerte, más fuerte. Celosa, celosa, celosa eres tú. ¡Las y van las palmas! ¡Las y van! ¡Las y van! ¡Las y van! ¡Las y van! ¿Y dónde están las celosas? ¡Las y van! Para todas las celosas. En Calamarca. Calamarca, acá andamos. ¿Cómo dice? Celosa, celosa. Más fuerte. Uno más, uno más. Celosa. Eres tú. ¡Las y van las palmas! ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¿Y dónde están las celosas de Calamarca? ¡Eh! ¡Eh! ¡Las celosas de Calamarca! ¡En el escenario! ¡En el escenario! ¡Ya! ¡Cantamos una vez! ¡Celosas! ¡Celosas! ¡A ver ustedes! ¡Ustedes! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Celosas! 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 ¡Eres tú! ¡Las palmas! ¡Malas acima! ¡Las acima! ¡Las acima! ¡Las acima! ¡Y dónde están las celosas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para todas las celosas! ¡En Bolivia! ¡Eh! 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 ¡Eh a las personas que le gustan bailar cumbia. ¡Barsella! ¡Las imágenes a las palmas! Tu chiquita es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor, tu chiquita es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor, y yo siento lo mismo, también la quiero y la amo, esa flor de primavera, vestida de dulce de encargo. ¡Las imágenes a las palmas! ¡Las imágenes a las palmas! ¡Las imágenes a las primas! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Muevanse todas las callas! Para todas las chicas, el baile Doña Chela, cantamos, cantamos Es la... Vamos todos, todos Mi amor, mi cielo, cantamos más fuerte Que se escuche, que se escuche Es... Ahí está, mucho mejor Mi amor, mi cielo y mi vida ¿Dónde están los hinchas del Bolívar? Y esto es tu grupo ¡Uaaaaah! Dice te quiero mi amor, cantamos todo Chiquita es hermosa y bonita Dice te amo mi amor ¿Cómo dice? Yo siento lo mismo, también la quiero y la Esa flor de primandera, vestida de dulce encanto ¡Racita las palmas! ¡Racita! 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 ¡Muevanse! 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 ¡Muevanse con mi sueño! Para todas las chicas del baile A ver, ¿cómo dice? ¡Cantamos, cantamos! ¡Eres gran! ¡Vamos todos, todos! ¡Mi amor! ¡Que se escucha, que se escucha! ¡Eres gran! ¡Ahí está mucho mejor! ¡Mi amor! ¡Mi cielo y mi vida! ¡Racita las palmas! ¡Racita! 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 ¡Muevanse! 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 ¡Muevanse con Marsella! ¡Eh, eh, eh! ¡Marcelia y Calamarca! ¡Más aquí! ¡Siga, siga, 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 siga la música! Atención, Calamarca Después de estas canciones se vienen los regalos por si acaso Después de las canciones se vienen los regalos de Marsella Atentos por favor, atentos Gracias Sonido Godoy, gracias Por las luces de concierto, el sonido potente Por favor Doña Chela, no se olviden de la Sargento ya Gracias Tras de la canción se vienen los regalos Atención, no se olviden Ya estamos Marsella en Calamarca Con cariño Hola Y aquí está La cima Marsella La cima Marsella De moriria para todo el mundo Marsella Ahora todos vamos El pasito al pasito Marsella Cuando estuve a tu lado Te di mi vida Te entregué todo Desde mi tenura No pasa, anda a bailar abajo Entonces No se entenderme Que deseabas mi amor Hiriéndome Así que te daño Así que te daño Como dicen A ti Que me muera por ti Yo no vendré Que te siga amando Que silencio llore Que te quiera tanto Yo no vendré No las cosas Eso es No las Y así Yo no Y así Y así Y así Y así Y aún con tu desprecio mi amor nunca vayé Seguí soportando lo que te amaba Por todo el sentimiento fui cambiando a recor Dándome las fuerzas para alejarme Como dices, te pedí a ti, besaré a ti Y aún así comprendía ¡Calamarca! Pues ahora me voy Es que mentires no tendré Nunca más a buscarte Como dice Calamarca Que me revela el alma Que te siga amando Que yo muera por ti Ya no vendré Que te siga amando Que silencio yo Que te quiera tanto Ya no vendré Que te siga amando Que te siga amando Que te siga amando Que me muera por ti Ya no vendré Que te siga amando Que silencio yo Que te siga amando Que te siga amando Que yo no vendré Marsella Marsella Ahora suena mucho mejor Ahora todos todos El pasito, el pasito El pasito, el pasito Palmas arriba Palmas arriba Siga, 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 siga Siga la música Calamarca Seguimos con más canciones No se confundan Por favor Esto es Marsella Antes Marroyu Pero ahora mucho mejor Marsella Esta canción Que se viene a continuación Por favor Provido llorar Provido llorar hermanos Gracias por el cariño Gracias 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 Y aquí está Marsella De Bolivia Para todo el mundo Marsella El pasito Marsella En vivo Sin llorar A ver los hombres Dime quién Podrá quererte Podrá amarte Más que yo Como dice No verás arrepentida De búscarte en mi cariño Porque nadie Como Dios Te amará Calamarca No verás arrepentida De búscarte en mi cariño Porque Porque Por qué Como Dios Te querías Lo ha sido a las formas Lo ha sido Marsella En Calamarca El pasito El pasito Don Eliseo Que cante Que cante ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Podrá amarte Como yo Como yo Doña Pati Dime quién Dime quién Podrá quererte Podrá amarte Más que yo Calamarca No verás arrepentida De búscarte en mi cariño Porque nadie Como Dios No verás arrepentida Como dice No verás arrepentida De búscarte en mi cariño Porque nadie Como Dios De búscarte en mi cariño Porque nadie Como Dios Me adorará Como dice No verás arrepentida De búscarte en mi cariño Porque nadie Como Dios Me adorará Con cariño Para los hermanos de ProLaser 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 Producciones Muchas gracias Red 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 Palmas Sigue, 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 sigue la música Seguimos con más canciones Calamarca Y aquí está Marsella La cima Marsella 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 Como dice Calamarca, puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi, Marsella, tu papi, tu papi, Marsella Perdió más que nunca, no sé si siento amor Sin saber que te amaba, sin saber vivir sin ti Yo no sé, pero yo es amor Como dice ¿Por qué viste en mi corazón? ¿Por qué yo doy tanto dolor? Dios mío, dime qué me pasa, si así es el odio con tanto amor ¿Será que llegaba a querer la paz? Calamarca ¿Por qué viste en mi corazón? ¿Por qué yo doy tanto dolor? Dios mío, dime qué me pasa, si así es el odio con tanto amor ¿Será que llegaba a querer la paz? Yo no sé No sé, pero es más. Así va. Así va. Así va. Muchas gracias Calamarca, son los dos hoy Muchas gracias Muchas gracias A ProLaser Conducciones, gracias Con cariño Muchas gracias Y con mucho sentimiento Desde Cochabamba Bolivia ¡El Casito, el Casito! ¡Eh, eh, 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 eh Calamarca Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi, Marcella Tu papi, tu papi, Marcella Yo más que nunca, no sé si siento amor Sin saber que te amaba, ya la vez sentía dolor Yo no sé si te amaba, ya la vez sentía dolor ¿Cómo dice? Que te infristas en mi corazón Porque hay heridas con dolor Dios mío, dime qué me pasa Sin llorar Si se lo dio con tanto amor ¿Será que he llegado a querer la paz? ¡Cala, Marcella! Que te infristas en mi corazón Porque hay heridas con dolor Dios mío, dime qué me pasa Y si se lo dio con tanto amor ¿Será que he llegado a querer la paz? Yo no sé ¡No hay balas, no! ¡Marcella! ¡Corre! ¡Al pasito al pasito! ¡Como dice Calamorca! Dale, 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 dale Marcella ¡Dale, dale, dale, dale Marcella! Dale, 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 dale Marcella Dale, 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 dale Marcella Con amor Con amor ¡Se cansaron! ¿Cuántos quieren regalos de Marcella? A ver, a ver los que quieren los regalos de Marcella Por favor ¿Para dónde los regalos de Marcella? Mufasa, Mufasa Vas a regalar bien Ahí, ahí, en sus lugares Nomás por favor, en sus lugares En sus lugares ¡Segálamos los cenizos a la una! ¡A las dos y a las tres! Por acá, por acá Pero atrás, por favor Atrás, 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 atrás Vamos a regalar atrás Atrás, por favor Por allá, por allá Por allá Más atrás, allá, allá Eso No se preocupe, doña Usted tiene especial Sus idiosos ¿Para dónde? ¿Para dónde? Por allá Por allá, por allá Más atrás, más atrás Por favor, Mufasa Por allá, por allá Gracias hermanos de Calamarca No se preocupen Tenemos más regalos para el final Pero Para los más alegres Calamarca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!